Estamos alcanzando prácticamente más del 90% al mes de noviembre. La Administración de Servicios Portuarios de Bolivia a SPD hasta el mes de noviembre logró recaudar en puertos por importaciones y exportaciones poco más de 100 millones de bolivianos. El presupuesto era de 109 millones, en todo caso hasta diciembre podemos alcanzar este presupuesto. En cuanto a la parte operativa, se transportó cerca de 2 millones de toneladas de acuerdo a lo planificado para esta gestión. A noviembre estamos alcanzando los 1.700.000 toneladas y esperamos que hasta diciembre podamos alcanzar los 2 millones proyectados. Este movimiento de carga, tanto de importación como de exportación, ha permitido generar ingresos 15% más a lo obtenidos en la pasada gestión 2016, lo que refleja un crecimiento en el comercio boliviano. El crecimiento hubiera sido mucho más nutrido. Estamos hablando de un por lo menos 70% de un incremento adicional al costo que tienen países como el nuestro sin acceso soberano al litoral en relación a países que tienen costa y que tienen esas ventajas respecto al caso boliviano. Estamos hablando que si Bolivia tendría un acceso soberano al mar o un acceso directo a costa, habría rogado aproximadamente 75% menos de lo que lo hace al año por la utilización de puertos chilenos.